bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en autoventas del progreso hasta el rótulo es un burro similar a árbol pero estos de cemento y acá gracias al amigo que me dio permiso de poder grabar la venta de carros de él y ahí estamos enfocando lo que es un jeep este jeep es servirá que es de lujo ahí voy a dejarlos con el contacto de él para que usted quiere comprar un carro que sea tacoma un sencillo se lo pueden hacer y aquí pues le estoy dejando estas imágenes de este toyota este es un 4x4 es un doble acá está un sencillo muy sencillo aquí está lo que es una honda como hablamos que hay gente que dice yo quiero mandar una de acá de eeuu pero es mejor comprarla acá que le sale más económica porque hay el papeleo la vuelta que se dan para mandar un carro para acá quiere gana luego de irlas a traer porque hasta puerto barrios ya les sale un poquito más caro a uno entonces acá pues le dan un precio y ese precio pues los negocian yo pues sólo solamente pues como digo en los vídeos bajando dándoles un ejemplo pues como son los cargos por fuera y algunos pues por dentro acá está uno un toyota de los 70 este es un jailu que es una marca ahorita pues bastante reconocida y muy vendible y es toyota miren que calidad de caritos es de los antiguos y que es de los 70 y está en buenas condiciones algunos raspones tiene pero eso es lo eso es lo de menos verdad ahí pues se le puede pintar porque miren este es puro metal es puro hierro ya pero los caros de hoy pues ya son diferentes ya son como desechables digamos así y eso es lo que ya no se usa mucho estos caros pues son bastantes vendibles y lo busca la gente porque de estos carros ya no hay porque son de los antiguos voy a abrirles ahí para que miren por dentro el tablero pues como está el miedo era 88 y era similar a este así que que andamos usando este jailu de los 70 y ahora pues les voy a mostrar algunas troconas que que han sacado ahorita últimamente que son de lujo y que son de la misma marca jailu aquí está el otro está tacoma me alejo un poquito para que agarrares bastante bien miel a la imagen ya que así como está la comida para la gana miren a ver cómo está es de doble cierro lo tiene bien esa es media cabina me dicen unos que se llama eso no es de doble cabina que es media cabina está piezas eléctricos todo todo el vídeo no tiene la manita ahí ahí está otra tacoma que es toyota también hay varios varios tacomas acá estos 4x4 también este es V6 de grisito para algunos que quieran camioncitos camioncitos así como para ventas y todo eso aquí está uno uno hay dos te voy a enseñar el otro para que si alguno quiere un carrito de estos aquí los puede comprar para la gana normal es de doble cabina tiene su cielo bien tapizado Y aquí pues Que le caben unos 3 personas Aquí serían 5 Más todo adelante serían 7 El portavasos Así que Aquí está este camioncito Si lo quieren para alguna venta Para repartir algo Aquí está esto Como les digo los precios Si no los doy yo Porque los precios El encargado se los da Y pues Y este doble Este doble no No Es sencillo pero Es estándar Y acá seguimos Vamos a ver Aquí está el camioncito Aquí está otro camioncito Aquí está otro camioncito Este es para Alar algo Mercadería Está chulo En esta área En esta área Muchos camiones Pero Lastimosamente No No lo dejan grabar Al que a mi siempre A mi siempre me dicen Nosotros tenemos Nuestra página Ahí nosotros pues Grabamos nuestras cosas Las anunciamos Como yo digo Los seguidores de ellos No se me da que los míos Los seguidores de ellos Son diferentes A los que yo publico Y hay mucha gente Pues que gracias a Dios Pues compra Y así pues Nosotros le estamos Bien informados Les enseñamos las cosas Como son Los seguidores de ellos Por dentro Y acá me lo puedo grabar Dos videos Porque la verdad No lo puedo hacer Muy grande Lo voy a hacer Algo chiquitillo El video Para que Este Ustedes pues Que vean otro video Así que Dejad Dejad Les voy a Les voy a mostrar Todas sus partes De aquí para allá Y todo Aquella para allá Así que Pendiente del siguiente video